Proyecto Dragon Ball Fan 2 presenta Dentro de nuestro corazón Lograremos ver milagros surgir en él Si el camino es incierto Y nos perdemos al andar ahí Recuerda que lo malo siempre tiene un fin Cuando lleguemos al final Veremos un jardín Y ya verás que ahí Sueños se podrán cumplir Vamos juntos a su monte sin igual Que nadie ha pisado jamás Con nuestros amigos en la cima a reír Y como luz intensa a reducir Cruzaremos juntos ríos sin igual Hasta un futuro mejor Un tesoro inmenso esperará El final solo hay que soñar Siempre con el corazón Hey, hey, hey CC por Antarctica Films Argentina